¿Cómo cierra este año la Coordinación de Investigación Científica? Este es el primer año en esta nueva administración. ¿Cómo cierra? ¿Cuál es el balance que tiene usted desde la coordinación? Buenos días. Creo que es un balance positivo. Ya la señora rectora ha comunicado en algunos foros los avances que hemos tenido en cuestión de apoyo a la investigación científica. Este año, la señora rectora y aprobado por el Consejo Universitario, se incrementó el presupuesto de 18 millones a proyectos de investigación a 40 millones para ejercer en el próximo 2024. En el 2023 también fuimos favorecidos los universitarios por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado, el ICTI, con más de 100 proyectos financiados, con un total de más de 18 millones de pesos para ejercicio en estos proyectos de investigación. El proyecto es en el ámbito del mantenimiento de equipo, que era un área que estaba muy rezagada, puesto que el recurso que viene de la federación difícilmente se puede utilizar para mantenimiento de equipo mayor. Entonces, estas convocatorias en el ICTI nos permitieron, o nos van a permitir, tener esos recursos para darle mantenimiento a muchos de los equipos científicos de nuestra universidad. Entonces, en este rubro de proyectos de investigación, creo que nos fue muy bien. Esperemos que el año que entra, pues, esto lo podamos mejorar también. De la otra parte, del número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT, también incrementamos alrededor de un 10% el número de profesores que ingresaron como miembros a este Sistema Nacional. Actualmente tenemos 603 profesores e investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces, subimos alrededor de unos 20 o 30 nuevos profesores que ingresaron. Entonces, también en este rubro se termina este año con un incremento en el número de profesores. En proyectos de investigación, el año pasado estaban aprobadas en el ejercicio 2022 para el 2023 580 proyectos de investigación por parte de la Coordinación de la Investigación Científica. Ahora acabamos de terminar la revisión de los proyectos y tenemos alrededor de 50 proyectos adicionales. Estamos hablando de más de 600 proyectos que serán financiados por la Coordinación de la Investigación Científica para el año 2024. Entonces, también tenemos un incremento. En el área de edición de la editorial universitaria, se aprobaron dos nuevas revistas en este año, en el 2023. Una es la revista digital Melchoro Campo y la revista de Ciencias Económicas de la Facultad de Economía. No recuerdo el nombre preciso, pero es de la Facultad de Economía. Estas dos nuevas revistas van a incrementar el acervo bibliográfico que se edita en nuestra universidad. En la Coordinación tenemos tres revistas. Una que es Saber Más, esa está bien consolidada. Ciencia Nicolaita, que está en Reforma, la tenemos en Reforma. Ya tenemos prácticamente artículos para todo el año que entra. También tuvimos mucha demanda. La otra revista que ha estado un poco olvidada se llama Disere, del área de históricas. También ya esa la tenemos en renovación. Y en estos días van a ver el próximo número, cómo va a salir. Ya también tenemos alrededor de dos o tres volúmenes más para el año que entra en artículos ya en revisión. En libros también hemos incrementado. Actualmente tenemos arriba de 30 libros en revisión. Esto significaría que en unos dos o tres meses ya tendríamos también publicados estos libros en la universidad. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo. 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo.